Bueno, muy bien, ahí estaba el gol, la anotación entonces de Richard Menjibar para el equipo de los Rouris, que los mantiene con vida en la postemporada. Y hablando de fútbol, cambiamos al fútbol femenino y para eso vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de holaciudad.com. Vamos entonces con José Oliveros. José, ¿cómo estás? Hablemos de fútbol femenino. Ayer tuve la oportunidad de estar en el Citrus Bowl en Orlando. 40 mil personas y sí, y el Tour de las Campeones Mundiales de Fútbol. Por favor, 10 partidos de Tour, ¿se lo merecen o no, señor? ¿Cómo está? Primero que todo, buenas noches, Germán. Y claro que sí, ellas son las mejores en el mundo. Así como Brasil, con la selección masculina, puede darse un Tour de 40 partidos, la selección de los Estados Unidos femeninos se la merece, claro que sí. ¿Soñábamos hace 20, 30 años con que un equipo femenino pudiera hacer un Tour de Campeonas, llenar 10 estadios con 50, 60 mil personas? No, la verdad que no. Me sorprende, pero un equipo bueno siempre va a llenar estadios. La verdad es que es un equipo que no solamente gana, sino gana, gusta y golea, ¿no? Bueno, y buen partido también de las brasileñas. Pero hablemos de la portera de la selección de Estados Unidos, Hubsola, que ha tenido muchos problemas personales y muchos escándalos. Ayer tuvo una buena actuación. ¿Qué le parece esta jovencita? Mira, en lo deportivo, ella es espectacular como portero. O sea, lo demostró en el Mundial, cada vez que se pone el uniforme de los Estados Unidos demuestra que es buena jugadora. Pero en lo personal también tiene que llegar algún momento que lo que hace fuera del campo que la afecte adentro y que el equipo también tenga que frenarla un poco, porque ya algunos de los problemas que tuvo han sido bastante graves. ¿Es hora de que salga Hubsola de la selección o no? Yo no sé si es hora, pero por lo menos ya no le pueden seguir perdonando más las indiscreciones fuera del campo. Bueno, vamos a tener mucho más de estas muchachas en holacudad.com. Gracias, José. Y por supuesto, hablando de ese tema, entonces vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Hubsola, la portera de la selección norteamericana de fútbol.